¿Crees que le pegas al corte y ganas ahora? Sí, a ver Dios, es la fe. ¿Cómo estamos? Estamos en otro nuevo video acá en Garita Palmero. A ver, estamos con Al Retonto. Vamos a tratar de grabar un poco el ambiente acá de Garita Palmero. Ya se encuentra en piezas patronales. Así que vamos a disfrutar también nosotros de las concurrencias que realiza en estas actividades. ¿Cómo estás, Rafa? Por ahí. ¿Dónde andaba? Ah, por la playa. ¿Y qué había allá? Pescado. ¿Pescado? Sí, cuando vine a la casa, vine a Caraduncia. ¿Coprase? No, me regalaron un gran poco. Sí. ¿Y no me trajiste? Ah, ya voy a regresar. ¿Ah? Ya voy a regresar. ¡Puso, puso! No te creo. Sí, cuando yo te dije, ya voy a regresar. A ver, a ver, a ver. Sí, carro, un carro mismo en realidad. Hay que nos chine, el que te chineado. Ya está el bus venía, el de... Hay que te chineado, dice, va, eh. La, la, la... Hay que lo chine, hay Dios mío. Y que a vos todos te conocen, Rafa, a vos todos te conocen, Rafa. Y todos me conocen, sí. Sí, es un Pusero. Hay que te chineado. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo para ir a Huachapal de Choto voy. Choto. ¿Eso Salvador? ¿También? De Choto, Haya Salvador. y siempre con la carreta de la mañana hasta las ocho y media este día te relajaste este día si andas aquí disfrutando la fiesta de garita palmera y el trabajo que hacemos que después de voltear me voy a rajaleña si te contrata alguna persona para rajaleña yo voy el número que te dices aquí va a estar saliendo voy a tener que aprovechar lo que está comiendo las uñas y lo vamos a poner aquí está saliendo mi amiga vos sos arturo o no te gusta comer si quieres que le pegas al gordo y ganas ahora la primera dios es la fe porque vengo con todo así que el raspa coco va a participar en la comelona de pupa papá ano de pizza la cosa y cuántas pizza vamos a ver cuántos cuentos los ponen ahí son las cuatro píxeles que te las comes muy poquitas cuatro píxeles también le van a poner a la pizza del chilito le gusta chile vaya le van a poner chile a la pizza sudan y quesito allí ve así que no vamos a comer torta ahora ya al palacio bien vamos a ir crees que te cabe después de comer pizza vamos a ir una acción vaya hagamos algo si ganas le vamos a dar vuelta a ese pisto al palacio con tortas te parece no sé está buen día aquí con puestos ya escucharon ahí a raspa más adelante le vamos a la imagen de donde está participando raspa vamos a tirar el tiro blanco ahorita vamos a ver cómo están las cosas para el tiro blanco por primera vez para tirar en esa cosa vamos a ver cómo lo hace rafa explique cómo le va a hacer a los muñequitos de pecan tiene que botar a los muñequitos de pecan tiene que botar a los muñequitos de pecan si lo bota gana si lo bota gana si lo bota pierde si lo bota pierde esperate Rafa vamos a mirar está ahorita esta Rafa sacando la vista a ver qué hace vamos Rafa vamos que hay que sacar premio como andabas en la guerra como andabas en la guerra le pegaste Rafa le pegó a le pegó a que se saca ahí que se saca ahí que se saca ahí Rafa choque la puesta pa no sé que no tienes pulso gracias te faltan dos tiros te faltan dos tiros vamos a asignar la guerra otro Rafa vamos Rafa gritas y aplausos 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 vaya pues el chile lo llevó el aplausos es Rafa falta uno Rafa vamos a saber el que tiene pistola el que tiene pistola dice ninguno vamos a abrir vamos a abrir unas pelotas ahorita vamos Rafa vaya va una pelota eso va una adulta una adultera levanta las manos vamos Rafa vamos Rafa besando el buster que te sacaste con un dólar este animalito pero esta no es tu primera vez tirando a esto ya lo habías hecho? primera vez la primera vez le crees que es la primera vez? va que no? el primero bombazo se saca el de peluche se la vamos a dar este y este que es? para que no le he matado? para que este va a dar se le vamos a dar falta la camelona de pupusa tenemos que ganar va disent hay el que quita la retra jajajajajajajajajajajajajajajaja eso papa mire sabes lo que hace? como? eh Pajos como estas? no me lo apagas muy cerca dés este eres me az PEZ acaba En la boca te gusta No seas turbio Saluditos a los que están a los que están conectados y no están haciendo oficio en la casa Y estamos con los Arturos Ahí estamos Ahí estamos alegres Gracias a Dios que todo bien Gracias a Dios Tu ganaste aquí en Garita Palmera El año pasado Vamos a competir con el que ganó En la achadura Un duelo cuerpo a cuerpo Barriga a barriga 5 salvadoreños Representando la República del Salvador Arriba el 503 Ahí estamos Allá andamos de Guatemala Venimos a participar aquí Ahí estamos ¿Qué estás adentro? ¿Qué me decían andas? Este quiere ver que ando adentro Mi bolsona Ando esto Esto Ando esto Ya habido preparados para comerlo en el pizza Y en el bote Ya habido preparados para comerlo en el pizza Ya habido preparados para comerlo en el pizza Y en el bote Pecto Bimol Ahí estamos ¿Sabes cuál es la diferencia entre un león y un gay? No ¿Sabes cuál es la diferencia entre un león y un gay? No ¿Cuál es? Bueno ¿La diferencia o la igualdad? No, la diferencia La diferencia es que... La diferencia es que el león se la come al costado y el gay se la come al costado No, 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 no No, no, no Y bueno, no tienes idea No, yo no tengo idea La diferencia es que un león jamás se va a dejar abrazar Y un gay A la merca Estúpido Se mamó este ¿Te las hizo? No, no, hombre Ya las hizo, ya las hizo, ya ¿Te las hizo? No hombre, si ahí estábamos ¿Te comido todo el día? Algo Algo poquito Algo Algo Vení preparado para una noche Vení preparado Bien ¿Cuál es el máximo que tenés en la panza? Para... Tomerme unas 5 si es posible 5 ¿5 pizza o 5 qué? 5 pizza entera ¡Joder! 5 entera Mira, mira Un dato curioso Este es el ganador de las fiestas patronales de la echadura de comelones de pizza y pupusa Y aquí también tenés al... el ganador de garita palmera dice el no se se ha comido 20 pupusas y este 25 pupusas asi que tenemos esto, crees que lo superas? ah yo fui el ganador de alla como se llama de de quien? de los quilta a la merga el ganador es un 32 pupus huela el club es desgraciado amare que lo ha ganado bien hombre ya tiembla chapo un duelo a muerte esta noche un duelo a muerte preparense al cadero y al cagastro y al casal Sergio este ya lo he preparado con el peco bismol que tremenda participacion que se va a vivir un duelo completamente cuerpo a cuerpo sin dormir todas las almas que vamos a participar sin dormir toda la noche ya sabes por que por que chapo? lo cagando yo esto se va a poner feo y 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